La reciente encuesta de la prensa gráfica resaltó que el presidente de la república, Nayib Bukele, tuvo una aprobación del 90% en los primeros tres meses de la gestión. La periodista Marcela Rivera nos amplía los detalles. Marcela, buenas tardes, coméntanos. Buenas tardes, compañeros, y parte de los logros que resaltan los ciudadanos con respecto al trabajo que hasta la fecha ha ejecutado el mandatario Nayib Bukele, está la reducción de los homicidios y también de la criminalidad en diferentes puntos del país. Escuchemos qué es lo que dicen. Está viendo por las comunidades, las está mandando a cuidar y todo eso. La delincuencia la ha eliminado bastante, un poco. Siempre ha visto el bienestar del pueblo, de los pobres, porque si usted se dio cuenta, en Nuevo Cuscatlán hizo un buen trabajo. Va siendo un buen cambio, la verdad, por la delincuencia, todo eso. Sí, me parece buena persona como presidente. Aunque el presidente de la república, Nayib Bukele, tuvo una aprobación del 90% según los datos recopilados por la prensa gráfica, la ciudadanía asegura que aún hace falta retos por cumplir. La salud pues es importante, porque hay unos puntos que normalizar en la atención a la salud. Los empleos, la verdad los empleos, porque hay muchos muchachos que a veces se tiran a la calle, pero por lo mismo, porque no tienen trabajo. No hay medicamentos en las unidades de salud ni en los hospitales. De acuerdo con las informaciones, ese es el porcentaje de aprobación más alto que ha tenido un presidente de la república en su primer trimestre. Cabe destacar que esos datos fueron recopilados entre el 21 y el 26 de agosto de este año, en el cual se encuestaron a más de 1.500 personas, compañeros. ¡Gracias!